Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Personal de Radio Nicolaita participará en la décima Bienal de Radio Radio Nicolaita participará la próxima semana Del 6 al 10 de octubre En la décima edición de la Bienal Internacional de Radio Este es un evento reconocido como el mejor a nivel mundial Donde se dan en cuenta todas áreas a nivel mundial Durante el evento se discutirá lo referente al presente y al futuro de esta industria y se realizará el concurso internacional y el programa académico y cultural con la participación de 12 ponentes de 12 países En el contexto de la Bienal también se llevará a cabo el segundo encuentro de radios públicas de Centroamérica y México además de una reunión de trabajo con emisoras públicas educativas y culturales de Chile, Colombia, Perú y México El evento tendrá como sede el Centro Nacional de las Artes con el lema Agenda Digital y las Narrativas Transmedia Para Cuasar TV, Fátima Miranda Para Cuasar TV, Fátima Miranda